El mundo de la creatividad no ha sido ajeno a las nuevas tecnologías. Hoy en día muchos artistas y diseñadores hacen uso de estas para crear hermosas ilustraciones. Hoy Tatiana Gómez nos va a enseñar cómo hacer una ilustración digital. Tati, bienvenida a TM El Rescate FEM. Julio, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de dónde salió este gusto por este arte tan hermoso? ¿Cómo surgió en ti? La verdad, desde chiquita. Mi mamá es diseñadora gráfica y creo que desde, pues, por ella es que siento tanta conexión por el arte. Entonces, desde chiquita tengo marcadores, pinturas, cuadernos, de todo para... Materia prima para... Sí, para crear. Para la iluminación, sí. Exacto. Ya que tenemos el iPad, gracias a Apple, es una herramienta demasiado especial que nos permite hacer ilustraciones increíbles. Me encantan tus ilustraciones y vamos a empezar. Para mí lo primero, para empezar una ilustración, es buscar referentes. Pueden ser en Google, en Pinterest, hay otra plataforma que se llama Behance. Hoy vamos a hacer esta ilustración que es de la naturaleza, un pajarito, un tucán. Entonces, lo primero que haríamos sería buscar ese tipo de referentes. Lo primero que yo recomiendo para empezar es papel y lápiz, que uno ya está más familiarizado como cómo se siente uno, cómo coge el lápiz, cómo se siente el lápiz con el papel. Ya cuando tenemos la ilustración en el papel, pues, o el boceto, le tomamos una foto, puede ser con el iPad, con tu celular, con lo que tengas a la mano y la vamos a abrir en Procreate. Procreate es una aplicación fantástica que la crearon en Australia y es como un Photoshop, por decirlo así, para el iPad. Lo primero que hacemos es abrir un documento nuevo, lo hacemos en este más que de la pantalla. Normalmente yo trabajo en tamaño hoja carta o cuadrado, dependiendo. Esta vez vamos a trabajar en hoja carta, nos abre así y vamos a importar la foto. Damos clic en la herramienta y en insertar foto. Escogemos la foto. Y la cuadramos como que nos quede más o menos en el papel, pues, como en el archivo, ¿cierto? En estos dos cuadritos encontramos las capas. Vamos, tenemos la capa del fondo y la capa de la foto. La capa de la foto le vamos a bajar la opacidad, por ahí a un 30%, y vamos a abrir una nueva capa. Entonces, ahora vamos a empezar a calcar. En la herramienta pincel, lo bueno de Procreate es que tiene cantidades de opciones de pinceles. Yo, mis favoritos siempre son este, el Narender Pencil, que lo utilizo. Sí, como si fuera un 2B o un portaminas, por decirlo así. Ese lo utilizo para hacer el boceto o para calcar. No tiene que ser perfecto. Es más, yo para los bocetos, como pueden ver en el papel, hago demasiadas líneas. Y retiño, y retiño. También para empezar y ensayar en casa, ¿podemos calcar una ilustración que ya esté hecha o un dibujo o una foto? Sí, digamos que eso lo que te ayuda es soltar la mano. Me parece súper buena opción, como, sí, no para copiar derechos, pues, de una ilustración que ya está hecha, pero sí te ayuda como a... A generar destreza. Exacto. Listo, entonces ya que tenemos nuestra ilustración digitalizada y calcada, entonces podemos abrir el cuadrito y nuestra foto ya la podemos eliminar. Con esta S, nuestro lápiz se convierte como en un seleccionador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a delinear, entonces vamos a seleccionar la flechita y se nos convierte en un cuadrito que nos permite modificar el tamaño. Listo, ahora que tenemos nuestro boceto, vamos a empezar a colorear. Para mí, el pincel que más me gusta, como les dije, es el 6B. Los seleccionamos, vamos a abrir una nueva capa y vamos a poner nuestro boceto en una opacidad más o menos del 10% o 15%. Entonces vamos a escoger nuestros colores, que es en este circulito a mano derecha. Acá yo ya tengo una paleta, pues como preseleccionada. Procreate trae unas paletas ya como listas, pero uno también puede crear las de uno en esta flechita. Y pues las puedes ir escogiendo con esta ruedita mágica llena de color. Entonces vamos a escoger un colorcito y vamos a empezar a poner color. Simplemente lo que hacemos es volver como a delinear nuestra ilustración y como si uno estuviera coloreando con colores normales. Sin salirse de la raya. Sin salirse de la raya, sí. Me encanta la textura que tiene este pincel porque me parece que a pesar de que es una ilustración digital, le da como ese toquecito análogo a la ilustración, que no quede completamente plano. Ahora simplemente nos falta colorear toda nuestra ilustración con los colores que elegimos. Vamos a ir paso a paso. Tati, ¿esto es un asunto solo de inspiración o hay un consejo o algún tip para lograr crear esta armonía entre el diseño con los colores? La verdad es inspiración. Siento yo que de pronto cuando uno ya lleva mucho tiempo todo va como encajando. Digamos acá en nuestra muestra tenemos que el tucán es amarillo. Lo importante para mí en la ilustración es el tucán. Lo otro es lo que lo acompaña. Entonces el resto de la ilustración no quería... Ponerla a competir. Ponerla a competir, exacto. Pero si ves, también tiene como toquecitos de amarillo y naranja el resto de la ilustración, pero son como detalles. Y lo bonito de la naturaleza es que hay millones de colores. Entonces si uno lo quiere utilizar todos en una ilustración pues va a quedar súper bien. Para mí hacer un retrato o algo así, esto no es trabajo. Esto es lo que tú dices, terapia. Me desestresa, me relaja. Hay algo como muy mágico en uno estar dibujando y pensando en colores. Entonces, Tati, si nos equivocamos, nos salimos de la raya o queremos cambiar de color, ¿cómo podemos borrar? Listo. Digamos que acá yo hice así y yo dije, ay no, se me dañó la ilustración. En Procreate eso es lo bueno. Con dos deditos borramos y dijimos, ay no, sí me gustaba eso que borré. Entonces es con tres deditos. Hemos ido avanzando en ponerle color a nuestra ilustración y ahora vamos a hacerle los detallitos al tucán. El ojo y el cachetico o la mejilla. Entonces voy a prender nuestra capa del boceto para guiarme en dónde los tengo que poner. A ver, hago una capa nueva y el cachete, a mí lo que me gusta es tener el pincel completamente grande, el tamaño máximo y con un rosadito hacer un circulito. Pues no tiene que ser perfecto, puede ser como medio difuminado. Acá vamos a abrir una capa nueva y lo que vamos a hacer es que la vamos a arrastrar hacia abajo de las alas para que podamos pintar y que nos quede por debajo. Ya tenemos casi que nuestra ilustración lista. Lo que nos faltan ahora son como esos detallitos que hacen que la ilustración sea como más especial. Entonces vamos a escoger el color de nuestro fondo y estrellitas o circulitos, bolitas, lo que uno le quiera poner en la última, última capa. Tati, quedé encantada, qué cosa tan hermosa. Parece fácil, yo que no soy diseñadora ni dibujante lo veo fácil, pero todo en la vida pues tiene una técnica y una ciencia. ¿Qué nos quieres recomendar a las televidentes que quedaron súper antojadas de esta ilustración? Bueno, no, Juli, la verdad, lo que siempre recomiendo es practicar. O sea, en cualquier hojita que tengan, con cualquier lápiz, no importa si sentiste que no te quedó bonito la primera vez, esto es de práctica. Lo bueno de la ilustración es que no hay un estilo. No hay un estilo, todo es válido, la creatividad es lo importante y en estos tiempos que andamos confinados con esta situación, pues es una excelente opción. Total.